Estoy enferma. Entonces te llevaré a casa para... No, no, Landon. Estoy enferma. Tengo leucemia. No. Tienes 18 años. Estás perfecta. Bueno, me lo dijeron hace dos años. Mi cuerpo ya no responde a los tratamientos. ¿Y por qué no me lo dijiste? El médico dijo que llevara una vida normal, la mejor que pudiera, y yo no quería que nadie me tratara de un modo diferente. ¿Incluido yo? Especialmente tú. Lo llevaba bien, incluso lo había aceptado, y entonces apareciste tú. Caminando miro y digo que no es el destino, son dos decisiones dividieron a nuestro camino. He comprendido que lo que es no fue ni debe de ser, pero contigo me arriesgué, mi niña princesa de miel. Eres y serás la niña que está en mi soñar, ya es entendible que del sueño me tengo que despertar. La luna fiel amiga fue la única que miró, como el orgullo de este tonto en lágrimas se dispersó. La tonada de los ríos a mi voz la acompañó, pa' que sonara tan perfecto aquel. Te pido perdón, pero el destino ya tenía tomada aquella decisión. El adiós brotó, y creo que el amor perdió la decisión. No es la mejor, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo te perdí por mi actitud, y tú te fuiste lastimada. Mi inmadurez y desconfianza, tu corazón lo quebraban. Esta carta no curará todo el daño que te causé. Te lastimé, hice lo contrario a lo que una vez te juré. Tú cambiaste para amarme, por mi actitud te fallé, batallé. Para ganarme tu cariño, y así como batallé, lo perdí como un débil niño. Contemplando su silueta en mi mente imaginé, caremosa es la que tiene con un corazón muy grande. Una sonrisa que cuando la ves tu vida ya no es en balde. Nada más le faltan alas para lograr convertirse en ángel. El tiempo me traicionó, he perdido a la mujer que en mi corazón se encerró y con llave le cerró. Se abrió la puerta del corazón y ella escapó, pero un recado me dejó. Me rompiste el corazón por tu tonta actitud y falta de confianza. Perdóname, niño, pero es mejor que olvides lo que pasa. Retumbó en mi cabeza y destruyó toda ilusión, pero entendí que para ti era mejor decir adiós. El resultado, dos enamorados que se lastimaron y dos corazones que terminaron aquebrantados. Te deseo lo mejor, mi niña, sabes que te amo. Tú sigue adelante y yo para ti ya seré tan solo el pasado. Solo queda el recuerdo de todo lo que pasó. Te deseo lo mejor, adiós.